Tras más de 80 días en detención, familiares de Juan Sebastián Chamorro lograron constatar que está vivo y gozando de buena salud. Así lo confirmó Ana María Chamorro, hermana del detenido, quien aseguró que lo pudo ver por más de 30 minutos. Cuando entré, pues ya había mi hermano, él estaba sentado en un cuarto. Igual cuando nos vimos y nos abrazamos, la policía tomando un video y después nos dejaron solo media hora. Primero la parte física, ¿verdad? Ha perdido entre 20 y 25 libras. Entonces sí, pues te choca, pero en general, él siempre ha gozado de buena salud. Gracias a Dios no toma ninguna medicina. Está bien mentalmente, que eso es lo que más me importaba a mí mentalmente y emocionalmente, aunque las condiciones no son las óptimas, ¿verdad? Después de 87 días de estar sin ver a ningún familiar, pues eso tiene que calar en algo en la parte emocional, pero lo vi muy fuerte, muy fortalecido y muy bien, bien en lo que se puede. Asegura que los juicios ya van a iniciar y que desconocían que tenía un nuevo abogado y que el viernes dará inicio a su juicio inicial. Lo que llama la atención es que se realizará en el Chipote y no en el complejo judicial. Comenzar el maltrato comienza desde que no nos lo dejan ver, ¿verdad? A sus familiares o ni siquiera a sus abogados. Ya van a comenzar los juicios y no sabía que tenía un abogado nuevo. Entonces desde ahí es una violación a sus derechos humanos. Bueno, el trato, bueno, no hay tortura física, pero sí está en un cuarto que no le apagan la luz las 24 horas al día. De igual manera lo entrevistan todos los días, desde que entró, una hora al día. Entonces, pues tal vez la tortura no es física, pero sí tiene que haber algo de sus derechos humanos y emocionales. No sabemos, teníamos 87, me imagino que es por las acusaciones y que hemos metido recursos en la corte miles para que nos lo dejaran ver. Y me imagino que fue por eso, pues, pero en realidad no es ningún regalo para nosotros que nos hayan dejado ver, sino más bien que era un derecho que él tenía de ver a un familiar o a su abogado. Eso es lo que vamos a preguntar de ahora en adelante, porque siempre hay un horario una vez a la semana a ver si nos van a permitir volver a ver. Bueno, hay una cosa que es bastante irregular. Mañana nos recibimos una notificación que mañana, los viernes, perdón, empieza el juicio inicial y lo movieron al chipote, que es algo muy irregular y fuera de contexto, pues, y de las leyes de Nicaragua. Para finalizar, Juan Sebastián envuelve un mensaje al pueblo de Nicaragua. Que tiene mucha fuerza, que siempre ama a Nicaragua y por eso está ahí, que tengamos fe en Dios y que todos vamos a estar bien. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.